Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío Sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti Que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba Apago la luz y me desplomo con el peso de mi soledad Veo esa luna en la ventana que me va a matar Y me concentro en la pared, buscándolo pensar